Los días 18 y 19 de octubre a las 5 de la mañana en el interior de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, donde se está restaurando el pavimento de la Basílica, se produjo un gran movimiento para el transporte de la base de una columna al Museo del Estudium Biblicum Franciscanum. El peso de la base de mármol supera las 6 toneladas, una compleja operación de transporte coordinada por la Oficina Técnica de la Custodia. La remoción de esta base de columna constantiniana tuvo lugar en 1969 con motivo de la restauración de la Anástasis. Son los restauradores organizados por las tres comunidades. Las restauraciones organizadas por las tres unidades de los años 60 y 70 dieron la oportunidad de descubrir estos elementos antiguos y comprobar el estado de pobreza en el que se encontraban. Para esto era necesario un reemplazo. El padre Virgilio Corvo, por parte de los franciscanos, realizó los primeros análisis arqueológicos y los primeros estudios publicados en un gran volumen en la década de los 80. Y hoy, estos trabajos pueden retomarse gracias a circunstancias favorables y conducirán a un conocimiento mayor del que se podría haber conocido previamente. Transportar la columna de madrugada fue un gran desafío desde el interior de la Basílica hasta la puerta de salida a través de portones y cañes muy estrechas por un tramo de la Vía Dolorosa hasta el Museo Terra Santa que se encuentra dentro del complejo franciscano del Convento de la Flagelación. La columna se colocará en una sala especial del Studium Biblicum Franciscanum dedicada al Santo Sepulcro. Esta pieza acompañará a las demás y completará un poco la forma porque entre todas se podrá ver o reconstruir al menos mentalmente toda la columna desde la base hasta el fuste de la columna, hasta el capitel. Esta columna estará en el museo junto con las demás y junto con el resto de piezas que han llegado anteriormente. Este era el último que faltaba. Estos elementos arquitectónicos que se encontraban en el Santo Sepulcro suelen ser elementos reutilizados de diferentes épocas. La última restauración tuvo lugar en un periodo de pobreza en el que las columnas ya estaban dañadas en la Edad Media. Sin embargo, su origen se remonta a la época romana. El tamaño de estas piezas y también el estilo con el que están trabajadas así lo atestiguan. Para Fray Amedeo y toda la oficina técnica de la custodia son momentos de desafío pero también de gran satisfacción por el éxito de la misión. En los últimos años los estudios han permitido entender de dónde procede esta pieza de la basílica. Esta es la base de la columna y es una de esas piezas que se encontraron en las restauraciones y excavaciones de 1960 en adelante. Las columnas y capiteles fueron transportados por los franciscanos a Getsemaní y han sido devueltos al museo este año. La única pieza que faltaba era la base de la columna redonda que permaneció durante 50 años en la basílica. Probablemente debido a la extrema dificultad de transporte. Ahora, sin embargo, hemos logrado llegar a un acuerdo con las demás comunidades y finalmente transportarla al museo de la flagelación donde se reunirá con el resto de piezas descubiertas hace 50. Esta base de la columna completará las columnas ya transportadas al museo mientras que las que vemos hoy en la basílica son una reproducción fiel de las retiradas esculpidas a escala por artesanos de Belén usando piedra local. ¡Gracias!